¿De dónde es usted? De España, de Barcelona. ¿Te pegaron, te ataron, te maltrataron? Sí, me ataron, me pegaron un culatazo, me tiraron al piso, me amenazaron, me pegaron todo lo que quisieron, tuve que venirlo con la ambulancia porque me dejaron... Me acabo de levantar porque no... ¿Estás sola en ese momento? Sí. ¿Y lograron llevarse? Todos. ¿Arajas, dinero, electrodomésticos, de todo te llevaron? Todos, me llevaron todo. Y el auto, todo. Ah, el vehículo también. ¿Qué hora era aproximadamente? Las ocho y media de la tarde. Y es ahora acá, poco movimiento, ¿no? El pasaje no hay... No, porque el chico del taller, el señor del taller, ya había cerrado. Yo venía de casa de unas amigas y venían a comer, a cenar unas amigas y cuando me preguntaron si venía alguien, les dije que no y... cuando oyeron que tocaban con el auto, les abrieron y también las metieron para adentro. ¿Y en qué se llevaron las cosas que te robaron en tu auto? En mi auto. En mi auto se llevaron todo. ¿Y a tus amigas las maltrataron también, las golpearon? No, las amortizaron, no, no les hicieron nada, solo me pegaban a mí. ¿Cuánto tiempo duró todo? Como dos horas y pico. O sea que estuvieron mucho tiempo adentro, revisaron absolutamente... Todo, porque querían mucha plata, mucha plata, me pedían mucha plata, mucha plata. ¿Pero tenían algún dato de que usted tenía dinero? Yo vivo aquí con otra chica, lo primero que me dijeron es, ¿dónde está la otra? ¿El auto no apareció todavía? No, nada, un surán negro. O sea que tenían datos, ¿no? Tenían datos de quiénes vivían, cómo se movían. Sí, sí. ¿Usted cree que las habrían estado estudiando previamente? Sí, porque por la tarde vinieron unas amigas y decían que habían aparcado aquí una moto grande con dos chicos y hacían como que tocaban a la puerta. ¡Valean! ¡Valean!